¿Qué es el habeas corpus excepcional? La pregunta es interesante porque nos permite seguir desglosando la tipología de habeas corpus en esta sección del canal. Como siempre, tres conceptos previos. Número uno, el habeas corpus excepcional se llama así porque es el que procede durante los denominados regímenes de excepción que en sede peruana se refiere al estado de emergencia y al estado de sitio. En otros países se llama estado de necesidad o estado de catástrofe o estado de guerra. Es más, estos estados de excepción están regulados a nivel nacional en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú y a nivel supranacional en el artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 27º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Número dos, durante los estados de excepción el fenómeno que se da es la restricción de los derechos fundamentales, de una multiplicidad de ellos, principalmente, en el caso peruano, de la libertad personal y de la libertad de tránsito. Entonces muchos podrán señalar, pero si se da eso para la libertad personal está el habeas corpus reparador y para la libertad de tránsito está el habeas corpus restringido. Esas modalidades de habeas corpus se dan en situaciones de normalidad. Acá no. En los estados de emergencia lo que ocurre con los derechos fundamentales es que se reducen a su mínima expresión y entonces el habeas corpus excepcional procede para cuidar el contenido esencial de esos derechos fundamentales para que no se den torturas, malos tratos o afectación a la integridad personal. Y por último, número tres, el habeas corpus excepcional no cuestiona la norma que establece el estado de excepción. Lo que cuestiona es la afectación al debido proceso sustantivo, es decir, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que pueda tener la medida dentro de los estados de excepción. Ahora sí, con todos estos insumos creo que ya podemos dar respuesta a la interrogante que nos dejan los suscriptores en el canal. ¿Qué es el habeas corpus excepcional? Es aquella modalidad de habeas corpus que procede durante los estados de excepción para que no se vulnere el contenido esencial del derecho a la libertad personal por excesos, por vulneraciones a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la medida. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y sumarse a esta familia académico-jurídica. Y ya sabe, el desglosamiento y además la ampliación de todo este desarrollo sobre los habeas corpus los encuentra en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.